Nos hicieron entender la soledad como algo negativo, privándonos del espacio personal. Su mundo no funciona si el mundo no se reproduce, su mundo no funciona si la máquina piensa, y la máquina piensa cuando no se le ahoga, cuando no se le niega. Nos hicieron creer que la soledad es vivir sin amor, es no tener a nadie, y no es más que el quererse, el dedicarse tiempo, reflexionar, saber quién eres, qué quieres, y todo lo contrario. Nos hicieron temer la soledad, nos hicieron temernos, nos hicieron huirnos, refugiarnos en lo ajeno, aquello que tampoco conocemos pero no nos asusta. Y ahora que estoy yo conmigo, ya no me temo, ya no les temo.